Y ahí te va chaparrita, esta es tu canción Cuando te conocí, de ti me enamoré Que gran pasión sentí, cuando yo te miré Le doy gracias a Dios, porque tan bueno es De tenerte conmigo, los treinta días del mes La vida junto a ti, es bella de verdad Lo que siento por ti, no lo puedo explicar Por eso te prometo, nunca te he de dejar Porque en verdad te amo, te lo puedo jurar Amor, cuando me abrazas, me siento desmayar Y cuando nos besamos, que gran felicidad Espero mis deseos, se vuelvan realidad Y juntos caminemos, derechito al altar Cuando te conocí, la suerte me cambió Y lo que en mí era gris, cambiaste de color Ahora soy feliz, porque tengo tu amor Todos los treinta días, le doy gracias a Dios La vida junto a ti, es bella de verdad Lo que siento por ti, no lo puedo explicar Por eso te prometo, nunca te he de dejar Porque en verdad te amo, te lo puedo jurar Amor, cuando me abrazas, me siento desmayar Y cuando nos besamos, que gran felicidad Espero mis deseos, se vuelvan realidad Y juntos caminemos, derechito al altar